del MOOC 24horas, MOOC24MOOC.com y hoy vamos a comenzar con este Hangout con una conexión en directo entre América Latina y España. Teníamos muchas ganas de dedicar este primer Hangout a la visión rica y compleja que podemos hacer desde ambos lados del Atlántico sobre el fenómeno de los MOOC y los MOOC además en castellano. Para ello, si me permitís, os voy a presentar a mi compañero Esteban Romero y después será el encargado de presentar a cada uno de los participantes en esta conexión en directo. Esteban Romero es un tuitero y bloguero muy conocido, en Twitter lo podéis encontrar con el Nick Polisea. Él es profesor del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. En la Universidad de Granada, a la que ambos pertenecemos, él es responsable de una experiencia realmente innovadora como es el Green UGR. El Green UGR ha sido capaz de movilizar al profesorado de la Universidad de Granada más allá de lo que la propia institución era capaz de prever. Además, Esteban es responsable de proyectos de investigación en la red tan interesantes como Descuadrando o el reciente proyecto con el campus de excelencia de la Universidad de Granada. Esteban, muchísimas gracias por participar en este Hangout y ¿por qué no nos presentas tú a nuestros compañeros al otro lado del Atlántico? Bueno, pues muchas gracias a vosotros por hacernos partícipes de esta iniciativa. Me gustaría, bueno, ante todo darle la gracia a las personas que vamos a tener ahora con nosotros, estos investigadores, desde el otro lado del Atlántico, desde Canadá. Aunque ella es mexicana, tenemos a Elica García, Elica Ortega. Estudio, Elica. ¿Me escucháis? ¿Sí? Hola. Sí, yo creo que sí, que seguimos. Sí, perdón. Desde Canadá tenemos a Elica Ortega. Elica Ortega es investigadora y coordinadora del CURTULPLEX, un laboratorio creado en la Universidad de Western Ontario, donde recientemente ha obtenido también el grado de doctorado. Trabaja en el ámbito de humanidades digitales y recientemente ha coordinado el primer MOOC que se ha hecho en español y yo creo que probablemente también en inglés sobre humanidades digitales, junto con Juan Luis Suárez y Javier de la Rosa. Bueno, creo que va a poder dar una visión sobre los MOOC desde lo que es la gestión de los mismos y la aplicación al mundo de las humanidades. Bueno, continúo. Tenemos desde México a Miriam Peña. Miriam Peña es también doctora en el CURTULPLEX en Canadá. Actualmente se encuentra en México DF, trabajando en la facultad de letras de la UNAM. Desde 2013 empieza a crear un espacio de discusión y difusión de las humanidades digitales en México, dentro de lo que es la red de humanidades digitales que se promueve desde la UNAM. En este espacio se promueve todo lo que es la cultura digital aplicada a investigación y también docencia en el espacio de las humanidades. Y en último lugar tenemos a Gustavo García Lutz, que es profesor del Centro de Lenguas Modernas, investigador en temas de aprendizaje en línea y, bueno, él realiza su labor en la Facultad de Humanidad y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República en Uruguay. Yo creo que entre todos, pues, podemos dar una perspectiva del panorama de los MOOCs en el ámbito latinoamericano, que puede ser bastante ilustrativa. Muy bien, pues yo creo que sin más pausa podemos lanzarnos al tema de debate. Quizás podríamos empezar, pues, con una pequeña reflexión, una breve reflexión sobre la impresión que cada uno de nosotros tiene, sobre el análisis que cada uno hace de su contexto nacional. ¿Cómo veis el desarrollo de los MOOCs en Uruguay, México, Canadá y también a través de Esteban en España? ¿Quién se anima a empezar? Elika, ¿te animas a tomar la palabra? ¿Sí? Bueno, tenemos... ¿Me escuchas? Bueno, si quieren, empiezo yo. ¿Hola? Venga, sí, Gustavo, lánzate. Vaya, básicamente lo que les puedo contar yo desde Canadá es, bueno, que las universidades han seguido bastante el modelo en general norteamericano, es decir, de Estados Unidos, aliándose sobre todo, pues, con Coursera, la Universidad de Toronto y la Universidad de Colombia Británica han tenido acuerdos ya con Coursera y han impartido ya algunos cursos. La ruta que tomamos nosotros fue muy diferente, pero en general ese es el panorama al que nos enfrentamos trabajando desde acá de Canadá. Por otra parte, bueno, nos encontramos en un departamento pequeño y desde el laboratorio del Cultureplex hicimos una... realmente nos fuimos a los márgenes de los MOOCs como se desarrollan acá, con Javier de la Rosa, nuestro informático estrella. Él adaptó la plataforma de Open MOOC para usar nosotros esa plataforma de la forma que mejor nos conviniera, ¿no? Y realmente sin pasar por todo el ruido que hay, ¿no? En cuanto a los MOOCs y en cuanto a las grandes compañías que los están organizando. Esto, bueno, nos dio mucha libertad, desde luego, de hacer lo que quisiéramos, de no preocuparnos por burocracias, de no preocuparnos por tal vez incluso hacer mucho ruido. Y bueno, y eso es a la vez una desventaja también, ¿no? En el sentido de que difícilmente el curso del Humanista Digital lo podemos llamar un MOOC en el sentido de masivo, porque fue a una escala mucho más pequeña, con alrededor de... un poco menos de 100 participantes, me parece. Que, bueno, para el tema, para el mundo y para el mundo, vaya, para el campo de las maneras digitales y para la forma realmente tan marginal como lo hicimos, a mí me pareció una experiencia verdaderamente muy enriquecedora y un éxito en muchos sentidos. Bueno, yo voy a ir tomando notas de algunos temas a medida que vayan surgiendo para ver si después podemos hacer un debate, pues, un poco más abierto. Hemos hablado ya de plataformas, de arquitectura, de números, es decir, dónde empieza lo masivo, etc. Entonces, si me doyis tomar nota, pues ya sabéis que lo que estoy es, bueno, pues, acopiando ideas para el debate. Gustavo, ¿qué te parece si tomas tú la palabra, amigo? Sí, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, yo quiero referirme a algunos aspectos distintos a los que nombraba la colega. Nosotros todavía no tenemos institucionalmente ningún MUC funcionando en las universidades uruguayas, pero estamos con algunos colegas analizando toda la problemática y viendo si son realmente una alternativa real para este tipo de universidades. Sobre todo en lo que tiene que ver con las competencias que tiene que tener el participante. Es decir, el aprendiz, el explorador en el MUC, si lo tomamos en el concepto más de los primeros MUC de Stephen Downs y de George Simmons, ¿no? Que lo veían más como una exploración que cada uno hacía personalmente, de lo que entraba y salía cuando le gustaba, etc., etc. Vemos que, no sé si nuestros sistemas educativos se están preparando para la autonomía, para un aprendiz tan autónomo, con las competencias que tendría que tener para un MUC. Si no, yo creo que algunos que he visto, unos cuantos, son una especie de enlatados con videos, una secuencia de videos y una secuencia de preguntas de multiplicación a la vieja usanza de otros formatos que no tenían el formato digital y que quizás no estaban abiertos a todos, pero bueno, ese formato no lo vemos para nada disruptivo. Y también querría agregar a la discusión el tema de lo abierto, ¿no? Porque yo creo que el movimiento de Open Education, cuando empezó, estaba de alguna manera corriendo carriles muy junto con los MUC y ahora el movimiento se ha empezado, los carriles empezaron a ser divertentes, ¿no? Por los planes de negocio de uno y las radicalidades que tienen que ver con el tema de lo abierto y Creative Commons, etc., etc. Entonces, tendríamos que ver dónde nos posicionamos nosotros en la Universidad Hispanoamericana. Por ahora, nada más que eso. Estupendo, Gustavo. Miriam, cuéntanos desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves tú en tu entorno? Bueno, aquí en la UNAM hay varios cursos en MUC abiertos para diferentes áreas. Nosotros como seminario no tenemos un MUC, en realidad no hemos empezado a meternos a ese rollo porque es complicado integrar un curso, como bien lo mencionó Elica, de unidades digitales abierto y que tengamos más de 20 participantes, pues mejor nos vemos en persona y no hacemos todo el diseño del MUC. En cuanto a políticas, la UNAM ya está instalada, la UNAM ya tiene varios cursos abiertos en su modalidad a distancia. Hubo uno que gustó mucho sobre tecnología de la información y la comunicación que tuvo 1.800 inscritos. En realidad creo que están en la modalidad cursera, pero no estoy muy segura, es la información justo que estaba buscando. Sí, ¿verdad, Elica? Está en cursera. Bueno, siguen esa misma política sin modificaciones y sin agregados a la plataforma tal cual está diseñada. Estupendo. Y Esteban, en tu opinión, ¿cómo ves tú la perspectiva, por extensión, granadina, la perspectiva andaluza, la perspectiva nacional? ¿Cuál es tu visión del tema en nuestro país? Bueno, realmente las consideraciones que tengo creo que no varían mucho en relación con lo que he conocido quizás en países como México o incluso con algunas cosas que he visto en Estados Unidos. Yo lo que sí diría son algunas consideraciones que a mí, digamos, me preocupan. Creo que ha habido una irrupción del concepto MUC como si fuera una especie de salvación de la educación universitaria. Eso realmente creo que es una preocupación porque, o sea, creo que es algo preocupante porque en realidad no hay un planteamiento pedagógico sobre para quién sirve esto, qué problemas son los que se quieren solucionar, salvo problemas que yo creo que tienden a ir más al ámbito de lo económico en el sentido de que, bueno, pues hay que ahorrar costes y quizás esta es una manera de ofrecer educación también relativamente buena abaratando esos costes. A mí quizás lo que más me interesa de los MUCs sería si los consideramos como un producto sustitutivo de la educación tradicional en la universidad o en otro ámbito o complementario. Como complementario me parece muy interesante, aunque realmente desde una especie de perspectiva un poco de la sospecha creo que los temas, digamos, económicos laten detrás y, bueno, hay que tener cuidado para que las universidades no acaben haciendo una especie de harakiri. Vamos a explorar esto porque ahora mismo hay que estar ahí y cuando nos demos cuenta, oye, funciona tan bien que vamos a cerrar lo que ahora mismo queremos. Creo que lo que tenemos hay que cambiarlo y que esto puede ser una excusa para revitalizar el cambio, para iniciar el cambio, porque podemos quedarnos fuera. Pero como sustitución creo que hay un peligro. Esa es mi, bueno, no sé si quizás he dicho demasiadas cosas de primero. Algunos temas encima de la mesa. Bueno, vamos a seguir trabajando sobre algunos de estos temas. Yo creo que habéis planteado dos cuestiones que me gustaría volver a lanzar. En primer lugar, la vinculación entre las grandes corporaciones, tipo Cousera, y todos tenemos en la cabeza, pues, Udacity, etcétera, etcétera, las grandes corporaciones y su incidencia en los MOOC, y después el carácter disruptivo, alternativo, transformador de la realidad, en nuestro caso, universitaria. Me da la sensación de que la partida la están ganando las grandes corporaciones. Al menos eso es lo que parece desprenderse de vuestras cuatro visiones. ¿Se puede constatar esto o hay espacio para la disrupción en los MOOC? Bueno, me parece que el ejemplo de Canadá es un buen ejemplo de disrupción. No están ligados a Cousera o ninguna de estas grandes corporaciones, y parece que funcionó bastante bien, ¿no? Sí, bueno, ¿qué te voy a decir yo? Yo creo que funcionó muy bien. Sin embargo, bueno, por otra parte, los resultados que obtuvimos no son muy diferentes a los que tienen las grandes corporaciones de los MOOCs, es decir, en cuanto a tasas de personas inscritas, en comparación con tasas de personas que llegan a la mitad, con tasas de personas que completan los cursos. Por otro lado, volviendo un poco a lo que mencionaba Esteban, y bueno, tratando de conectarlo con el carácter disruptivo que pueden tener este tipo de cursos, y lo lanzo un poco más como pregunta, en realidad es, ¿hasta qué punto depende del tema, del campo y en sí, pues, del curso? Me parece que hay como cursos que están como mucho más hechos para hacerlo más masivos, y otros que por la misma naturaleza del campo y, bueno, y la misma actitud de la gente que trabaja en el campo, como fue en el caso de las humanidades digitales en el que hicimos nosotros, ayuda un poco, ¿no?, más a las conexiones, por un lado, personales, institucionales y de proyectos, y en sí se vuelve un experimento mismo, ¿no?, de la disciplina, de la plataforma y de nuevas formas de aprender y de compartir conocimientos. Bueno, yo creo que ahí ha aparecido una palabra sobre la que tendremos que volver más adelante. Ahora le voy a dar la palabra a Gustavo y a Esteban. Ha aparecido la palabra experimento, y me gustaría que no la olvidáramos. Gustavo, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? ¿Estamos perdiendo la partida frente a las grandes corporaciones? ¿Está la universidad vendiendo su alma al diablo, en cierto sentido? Yo creo, como Esteban, que es preocupante lo que está pasando, es preocupante que muchas autoridades educativas lo ven como la salvación de la universidad. Yo creo que la universidad está fallando porque por su propia inercia no está respondiendo a los desafíos que se le están presentando en el siglo XXI, digo, sigue en su torre de marfil creyéndose de alguna manera poseedora o administradora. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, parece que tenemos un poquito de conexión, Gustavo, y esta última parte de tu intervención no la hemos escuchado con claridad. ¿Ahora me escuchan? Sí, parece que ahora sí, hemos recuperado un poco la conexión. Bueno, no, decía que la universidad evidentemente no está dando respuesta a los desafíos que se le presentan. Pero yo no sé si hay que sustituir la universidad por esto, creo que me inclino más a pensar como Esteban que esto puede ser complementario a la universidad, pero complementario a una universidad que se repiensa, no a una universidad, no a la que tenemos ahora, es complementario a una universidad que se rediseña. Esteban, cuéntanos, ¿cuál sería tu visión? Parece que es un pequeño problema de conexión con Gustavo que vamos a intentar ahora solucionar. Cuéntanos, Esteban. A mí lo que más me interesa de este fenómeno es la parte que tiene disruptiva, la parte, digamos, conectivista. Pero también, como planteaba Elica, esto no vale para todo. Es decir, ese formato de MOOC yo creo que vale sobre todo para hacernos, por ejemplo, conscientes de la importancia del aprendizaje, de las formas en las que aprendemos. Incluso lo veo muchas veces más apropiado incluso para temas de humanidad, es temas en los que los objetivos no están bien definidos. Cuando un objetivo está, digamos, bien definido tienes que acabar sabiendo hacer, o sea, resolver un problema determinado o cualquier otra cosa. O sea, el modelo que plantea Coursera, estos otros modelos más prediseñados, que son más un learning pero masivo, creo que pueden ser válidos. Pero esa parte me interesa menos. Me interesa más la parte experimental, como tú planteabas. Y en ese sentido el hecho de que sea masivo me parece secundario. Porque, por ejemplo, el MOOC que pudieron llevar a cabo en Canadá, u otros MOOCs que se han llevado a cabo en otros sitios, a lo mejor han tenido mil personas inscritas, son personas a lo mejor con un grado de implicación mayor, y creando una comunidad. Yo creo que esa es la parte más interesante. Aprovechar el MOOC, no para acabar formándote en asignaturas, que es el modelo que teníamos hasta ahora, y que tenemos todavía en las universidades, sino el MOOC para crear comunidad. Para crear una comunidad de aprendizaje y de desarrollo de iniciativas, de desarrollo de proyectos. Esa es la parte que más me interesa, y bueno, en la que tenemos también un proyecto en Green UGR, de montar algo. El tirar de nuestra propia comunidad, para crear un MOOC que sea para nuestra comunidad también, pero por supuesto abierto, de manera que nuestra comunidad pueda ampliarse. Pero no queremos presumir de números. No creo que eso tampoco aporte nada. En realidad yo creo que una de las grandes reflexiones desde la universidad va sobre esa M. Hay una reflexión sobre la C. Realmente estamos hablando de cursos, de experiencias, de situaciones, de espacios de trabajo. Esa es una reflexión importante. Pero la reflexión sobre la M es fundamental. Porque no hay que ocultar que buena parte de las universidades buscan en la M una fuente de financiación. Hoy nos decía uno de los participantes en la mesa de universidades, de instituciones, que solo con financiación voluntaria de MOOCs ya podrían ser sostenibles. Es decir, solo paga quien quiere, como hacemos en contribuciones a Wikipedia u otros elementos. Es decir, la M de masivo, por cuanto incide en la financiación, es importante para la universidad. Pero nosotros también tenemos que establecer la reflexión sobre si la M de masivo habla de aumentar el número o aumentar las posibilidades de socialización. Que yo creo que es un poco en la línea en la que tú planteabas tu propuesta, ¿verdad, Esteban? Aumentar las oportunidades de socialización, de construcción de red, de construcción de comunidad. En ese sentido ha aparecido un concepto sobre el que me gustaría volver. Gustavo ha mencionado el concepto de competencia. De competencia del participante en el MOOC, de la competencia del explorador. Bueno, ¿estamos hablando del mismo estudiante, del mismo aprendiz para un MOOC que para cualquier otra experiencia de aprendizaje? ¿O estamos hablando de aprendices distintos? ¿Es el individuo el que entra en un MOOC un tipo específico de aprendiz y quizás por eso hay unas tasas de dropout, de abandono tan alto? Miriam, Elica, ¿qué os parece esta idea vinculada con las competencias? Bueno, yo creo que en cuestión de competencia el consumidor de... Tenía más remedio que hacer la de Capro echando una obra a puente. Sí, está bien, bueno. ¿Qué pasa ahí? Bueno, parece que ya me dejé... Interferencia. Sí, hay una preferencia. Bueno, en cuestión de competencia creo que el consumidor de MOOC es justamente eso. Es un consumidor más que un estudiante tradicional de ir a sus clases todos los días. Es justo este lado empresarial que tiene, o sea, tomar un curso a distancia te implica un cierto compromiso pero muy distinto. Yo veo a los usuarios y los consumidores de MOOC como eso, como consumidores con un perfil muy particular que no es tan tan escolarizado el modelo. Vamos a... Que esto... Es que oigo todo el ruido ahí de fondo y no sé si se oye... Sí, sí, te oigo perfectamente. Consumidores, prosumidores, productores, realmente los MOOC han traído estas palabras al ámbito de los aprendices. Entonces, ¿qué os parece, Gustavo, qué os parece esta idea de que estamos trabajando con aprendices diferenciados y por tanto eso justifica una revisión del concepto de masivo y de estas tasas de abandono que parece que amenazan a los MOOC de las grandes corporaciones? Yo creo que justamente estos exploradores tienen que tener unas competencias en su mochila de explorador, una brújula determinada, un compás determinado, ¿no?, para hacer metáforas que tienen que ver con la exploración. No todo el mundo tiene, creo que los sistemas educativos nuestros han trabajado fundamentalmente creando personas muy dependientes, poco autónomas en su aprendizaje y eso hace que sea difícil el tránsito, la exploración en un MOOC. Creo que mucha gente entra a ver qué es lo que está pasando y esa realidad la supera de tal manera que abandona. Otros simplemente entran a ver, también, bueno, es bueno que entren a mirar, creo que los MOOC tienen la particularidad de que si hay una señora que está en su casa cuidando a sus nietos, en lugar de estar mirando una comedia por televisión, bueno, se enganchan a un MOOC. Me parece que es una forma de encontrar el conocimiento. Bueno, Gustavo, parece que tenemos algún problema con el audio. Parece que hay algún problema con el audio de Gustavo. Retomando esta idea de las competencias, miramos ahora hacia el profesorado, ¿qué competencia va a demandar el fenómeno de los MOOC del profesorado universitario? Tenemos la competencia digital básica para movernos en este entorno, para crear material. ¿Cómo veis a nuestra profesión, al profesorado universitario, en términos de competencia en relación con las exigencias de un MOOC? ¿Qué os parece? Esteban, ¿quieres empezar tú hablando desde casa para que no le dé vergüenza a nuestros compañeros? Bueno, pues, dos ideas que se me han venido ahora a la cabeza. Una sería, yo veo muy importante la competencia de combinar, de esa idea que se habla mucho del remix. Uno de los grandes déficits que creo que tenemos en el modelo de Open Educational Resources es que tenemos mucho material liberado, pero no somos creativos a la hora de reutilizarlo. Yo creo que todavía tenemos una especie de inflación en cuanto a la hora de crear, ¿no? Cuando también el crear puede ser el combinar lo que otros han hecho y dar valor a partir de eso. Creo que el profesor, en un modelo de este tipo, y ya no solamente hablo de MOOC, sino de aprendizaje vinculado a Internet, tiene que tener esa capacidad de recombinar contenidos de otros. Y en ese sentido, hay que mencionar todo lo que son los derechos de autor. Y una apuesta por una universidad más abierta, abierta desde el hecho legal de utilizar, por ejemplo, licencias Creative Commons o dominio público cuando corresponda. Esa es una idea. Y la otra, que no está vinculada a los MOOCs, pero que creo que puede ser un efecto beneficioso, es, dado que el MOOC está ya, los MOOC que vemos en Cursera, por ejemplo, están ofreciendo en muchos casos mejor el servicio que nosotros ofrecemos en nuestras aulas, porque no estamos trabajando la comunidad de clase, no estamos haciendo que la docencia sea práctica, dado que lo están haciendo en ocasiones mejor, que esto sirva de acicate al profesor para cambiar el modo en que imparte sus clases. Entonces, bueno, me quedo con esas dos ideas, ¿no? Revitalizar la docencia que ahora hay como competencia, la competencia de recombinar otros materiales. Y dejo que los demás planteéis. Muy bien. Bueno, si se me permite. Bueno, estoy completamente de acuerdo con Esteban. Desde luego que la recombinación de materiales que son necesarios para mantener la atención, para poder enganchar a los estudiantes de un MOOC, son, vaya, son indispensables, desde luego. Pero por otra parte, me parece también que son de un orden un poco más elevado y un poco conceptual. Desde la experiencia del humanista digital, todas esas habilidades comienzan con poder editar un video, por ejemplo, ¿no? Poder grabar y editar un video, tener un script, en fin, ¿no? La infraestructura que hace falta para hacer eso. Que, bueno, en nuestro caso la verdad es que no fue mucha y fue bastante modesta. Para, vaya, para tener un mínimo de calidad y de difusión de los materiales que queríamos hacer. Pero finalmente lo que nos estamos enfrentando es a una, a la necesidad de combinar no nada más formas de dar material y de incluir diferentes materiales en forma de remix o de cualquier otra forma, sino también de diferentes tipos de habilidades, desde las muy básicas, es decir, desde plantear el contenido, que tal vez es algo que hacemos ya por descontado cualquier persona que da una clase universitaria, estar familiarizado con los materiales, tener formas creativas de entregar los materiales, pero además todo eso después convertirlo en un paquete de información que se va a poner en línea y que los demás puedan ver y que no sea, vaya, que en la medida de lo posible sea atractivo y sea, y sea realizable además, ¿no? Dentro de un periodo dado. Porque, bueno, los MOOCs se mueven muy rápido, no tiene uno meses y meses necesariamente para plantear todo y para realizar los materiales. Entonces, también está como ese aspecto muy pragmático de la realización de un MOOC, y sobre todo, supongo, mientras más independiente quiera ser uno, ¿no? Bueno, realmente estamos hablando de competencias que me gustaría tener la capacidad para decir que todo el profesorado universitario está dispuesto a esta, por ejemplo, a esta labor de remezcla. El profesorado universitario ha vivido desde la concepción del conocimiento casi como artesanía y la idea de remezcla, en muchos ámbitos habla de artesanía, pero no estoy convencido de que a muchos de nuestros compañeros y compañeras le encaje esa idea. Ahí hay un potencial revolucionario también de los MOOCs, como decía Esteban. Pero, ¿y desde la perspectiva de la investigación? ¿Pueden ser los MOOCs un espacio de investigación, un espacio, un entorno en el cual aprender? ¿Qué pensáis? ¿Tenemos ahí un foco, tenemos necesidad de poner el foco sobre los MOOCs para aprender de ellos y tenemos ahí un camino para investigar? Miriam, Gustavo, ¿qué os parece? Yo la verdad es que no consigo cómo usar un MOOC para hacer investigación colectiva. Desde el punto de vista en que es abierto, es masivo, limitando la cantidad de participantes. Para hacer investigación, a menos que sea investigación sobre MOOCs, no veo cómo hacerlo sin que se vuelva una torre de Babel para trabajar con tantísima gente. Me parece que esta parte de investigación aún no está en ese nivel de trabajar tan masivo, a menos que sea un proyecto de esa magnitud que es difícil de controlar. Gustavo, Esteban, ¿qué os parece? ¿Hay lugar para la investigación en los MOOC y no solo sobre los MOOC? ¿Qué creéis? Yo creo que sí. No sé si me escuchan. Sí, perfectamente, Gustavo, sí, sí, persigue. Yo creo que sí porque se puede hacer investigación también sobre cómo se aprende. Ahí está toda la rama de las learning analytics. Creo que creo que también se puede utilizar y desde el punto de vista de las humanidades digitales parece que es un campo muy rico que está para investigar. Parece que seguimos teniendo problemas de audio con Gustavo desde Uruguay. Yo creo que sí, que son fáctiles para investigar. Estupendo. Esteban, ¿cómo lo ves tú? Y sobre todo desde tu grupo de investigación y tu proyecto de investigación. ¿Hay terreno para investigar? Sí, bueno, acabo de publicar un enlace en Twitter sobre los materiales que generamos en la Learning Week que celebramos en Granada en el mes de julio. Pero básicamente lo que hicimos fue seguir en paralelo un evento que se hacía en Stanford sobre Learning Analytics, como ha mencionado Gustavo. Y bueno, yo, la verdad que ahora mismo, a falta de más creatividad, lo que estoy viendo es las posibilidades que sí es cierto los MOOCs plantean en el aprendizaje. Me parece muy interesante. Ya no solamente la investigación, sino la posibilidad de, como ya ocurre en la Khan Academy, de poder hacer un seguimiento personalizado a las dificultades de aprendizaje que puede tener cada alumno en cada una de las unidades, por ejemplo, en las que está. Eso de una manera más práctica, ¿no? Porque es verdad que en nuestras clases presenciales tratamos a todos por igual, cuando no todos son iguales. Y eso por un lado. Y luego, a nivel de investigación en educación y en aprendizaje, creo que puede haber cosas muy interesantes. Porque, aunque no sabemos dónde podemos estar dentro de un tiempo, lo que es seguro es que creo que la línea incorpora norma, o sea, incorpora más lo digital a la educación. Con lo cual creo que se abren puertas, bueno, prometedoras en ese sentido. En otro ámbito, realmente no lo sé. No lo sé cómo se podría hacer. Si se podría hacer a lo mejor algún tipo de, como de hackatón informático, pero de investigación online y masivo. A lo mejor se puede hacer. Podríamos proponerlo. A lo mejor es que tenemos que empezar a trabajar. Sí, sí, tenemos que empezar a trabajar en esta línea. Sí, perfectamente. Se ha quedado congelado y digo, bueno, no le gustó la idea. Sí, 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 nos ha gustado. Elika, algo que decir sobre investigación en MOOC, sobre MOOC, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Hay aquí terreno para investigar? A mí me parece que hay mucho terreno para realizar, bueno, se están volviendo muy comunes los proyectos de investigación en crowdsourcing, ¿no? Yo creo que un MOOC con un planteamiento que gira hacia allá podría ser la plataforma perfecta, idónea realmente, para llevar a cabo proyectos de investigación en crowdsourcing. Desde luego, las cuestiones del crowdsourcing tienen que estar muy bien delineadas para que no suceda, como decía Miriam, esta torre de Babel en la que nadie sepa exactamente hacia dónde se están enfocando los esfuerzos de todos. Pero a mí me parece que teniendo unos antecedentes propuestos en el curso inicialmente que dirijan el proyecto de investigación a partir de ellos, yo creo que sería un terreno muy, muy fértil para el tipo de proyectos de investigación en crowdsourcing. Por otra parte, bueno, es una cuestión un poco espinosa, ¿no? La cuestión de la privacidad y de los datos que se recaban en cuanto a los aprendices en los MOOCs, en cuanto a sus hábitos, a lo que hacen, a todos los tipos de métricas y analytics que se pueden obtener ahí. De cualquier forma, vaya, desde luego, ¿no? Bien utilizados, utilizados éticamente, son un pozo de información y de conocimiento sobre cómo está la gente aprendiendo en este tipo de ambientes, de forma que puedan ser redirigidos para que sean más efectivos, de forma que puedan ser más atractivos y tengan tal vez la capacidad de mantener más la atención por mayores periodos de la gente. Bajar las tasas de abandono y, no sé, yo creo que en sí continúan siendo mucho un experimento y, como tal, son fuentes de información y de datos también, dos MOOCs. Bueno, la tasa de abandono a mí no me acaba de parecer que sea algo tan preocupante, porque el costo de inscribirse a un MOOC es cero, con lo cual, mucha gente, yo primero me he inscrito a, bueno, no voy a decir cientos de MOOCs, pero al menos más de una decena, sí, simplemente por ver qué tal, no sé, por ver cómo lo organizan o, bueno, pues me cuentan a mí como parte del fracaso, quizás, pero no me parece relevante. Si hubiera que pagar y luego no lo continúa, sí, pero no sé. A mí lo que me llama la atención de esas tasas es que son muy parecidas en general a todas las tasas de participación en toda la web 2.0. La, 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 esta ley de Jacob Nielsen, ¿no?, que siempre son más o menos el 90% de las personas que no tienen participación, que están nada más, este, los lurkers que les llaman en inglés, el 10% que sí tienen una participación, y más o menos entre un 1 y un 2% que son los que están participando constantemente. Creo que la tasa de los MOOCs es bastante parecida. De cualquier forma sí es interesante, a mí lo que me llama la atención no es tanto que me parezca escandaloso como un modelo de negocios o educativos, sino en el sentido de que, de cómo se mantiene la atención, vaya, básicamente, de qué forma se hace un curso tan interesante que mantenga a la gente enganchado como una serie de televisión o como una, como una novela por entregas o una cosa así. Yo creo que eso tal vez sea uno de los retos de los MOOCs, buscar la forma de volverse verdaderamente ricos, que enganchen a la gente de esa forma. No lo sé. Con toda probabilidad, cuando descubramos cómo hacer que los MOOCs sean tan interesantes como una serie de televisión, vendrá Fox y comprará los derechos de los MOOCs. HBLO podría ser un MOOC. Sí, sí, yo creo que tienen a los chicos de Walking Dead y tal, están ya buscando nuevas ideas, y aquí tenemos un ámbito tremendo. Bueno, siento tener que despediros, pero en la serie de este MOOC de 24 horas, pues tenemos que pasar al siguiente MOOC en el que vamos a dar la palabra, no ya a los docentes universitarios, sino al alumnado universitario. No quiero cerrar, evidentemente, sin decir, en primer lugar, una cosita, si me permitís, y es que ya somos trending topic en España con MOOC 24-8. Esto, bueno, pues siempre le da a uno alegría el saber que hay mucha gente interesada en un tema educativo y no en otros temas quizás más banales. Y en segundo lugar, daros las gracias de todo corazón. Si hay potencial en los MOOC, sin lugar a duda, es el potencial de diálogos como este, la capacidad de poder hablar más allá de fronteras, más allá de lugares, casi diría que de tiempo y de espacio. Miriam, Erika, Gustavo, amigos Esteban, hermanos, muchísimas gracias a los cuatro, y lo dejamos aquí, pero no dejamos de hablar, nos vamos a nuestras redes sociales y seguimos allí el debate. ¿Os parece bien? Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Saludos a todos. Hasta luego, chao.